Llorando Te encontré al verte así reír Pues sé que te han contado que estoy cansado de ti Tus llantos de jalear, sonríele a mi amor Olvida esos rumores y cree que en mí son rumores Son rumores Pa De matar los amores Tus llantos de jalear, sonríele a mi amor Olvida esos rumores y cree que en mí son rumores Son rumores Son rumores Son rumores Pa De matar los amores Son rumores Son rumores Son rumores Son rumores